... Pescados Populares llegó a la capital tucumana y en esta oportunidad, en su primera etapa del recorrido, estuvo en Plaza San Martín. Vamos a invitar a todos los vecinos que se acerquen a las distintas plazas, por ejemplo, hoy estamos de 9 a 21 horas en Plaza San Martín. Mañana vamos a citarlo a todos los vecinos de San Miguel de Tucumán en Plaza Urquiza. También son las mismas modalidades que están viendo ahora, de 9 a 21 horas, luego en Plaza Independencia, al frente, al lado de casa, lo que es la Iglesia Catedral, luego en Plaza Alberdi y luego vamos a anunciar dos barrios más que también vamos a estar visitando. Vamos a decir a los vecinos que se acerquen, que tenemos productos frescos, con esto lo que es el programa denominado Pescado Popular y tiene gran variedad de pescados y mariscos. Arrancan desde 60 pesos, ¿no? Valores económicos. Sí, muy económicos. Hay otros productos que por razones geográficas no se lo consigue acá en la provincia de Tucumán. Se lo consigue a 40, 50 pesos, 60 y sobre todo, como yo les decía, hay gran variedad de pescado y marisco. Y lo vamos a invitar también a todos los vecinos que nos está acompañando una chef. Esa chef va a indicar a algunos vecinos que tienen alguna duda, inquietud, qué es lo que se puede cocinar, qué se puede hacer ya sea con un pescado o con marisco. Que sobre todo, digamos, para sacar a veces el tabú de alguna gente, qué es lo que pueden hacer. Bueno, este es el primer camión que va a llegar a la capital. Están previstos a lo largo del mes que puedan llegar otros vehículos. Exacto. En esta oportunidad trajimos pescados populares. Después van a llegar otros productos, llámese cerdo, carne, lácteos, alimentos balanceados, entre otros productos.